Siloé, Siritería Parandantero, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Barrio Pueblo Joven, al fondo. Límites con este barrio Brisa de Mayo, acá en la Comuna 20 de Siloé. Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. ¿Con quién ve? ¿Sí? Esos manes suben a jugar fútbol allá en San Francisco, ¿no? Sí, no, y hay una que dan 100 palos, ahí me dijo que me avisaban. ¿100 palos? ¿Vieron el hombre yo allá? ¿100 palos? En 100 palos, nada, son ellos, cada año tengo una actividad. Allá donde yo estudié, en 100 palos. ¿El parque o el de Corazia? No, más bajito, pero el puesto de Luma más abajo, en la escuela evangélica, ahí todavía está, en la esquina. Sí, lo voy a decir, pero atardecer en Siloé, hoy domingo. El 6 de diciembre de 2020, este es Siloé, hoy domingo. Este es Siloé, hoy domingo, en este hermoso atardecer, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Este es Siloé, hoy domingo. Este es Siloé, hoy domingo. Vamos a parar para la estrella, rumbo a la estrella de Siloé, después de dejar este atardecer aquí en Siloé, Cali, Colombia. Hoy domingo, el 6 de diciembre de 2020, Siloé. Siloé. Atardecer en Siloé, Cali, Colombia, hoy domingo, 6 de diciembre de 2020. Gracias.